Y estamos de este lado del estudio porque el día de hoy toca visita a nuestros amigos del Hospital Providencial y está con nosotros el doctor Humberto Zamudio de cirugía general o especialista en cirugía general y la paroscópica. ¿Cómo está, Doc? Buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio, Denise. Buenos días, muy bien. Aquí visitándolos y hablarles un poquito de un tema muy importante que afecta a gran parte de la población mundial de México y de Tamaulipas, que es el pie diabético. Hay mucho problema de diabetes hoy en día y el pie diabético es una de las tantas afectaciones que quienes no tienen controlada la diabetes pueden sufrir. Mira, desafortunadamente las estadísticas nos dicen que aquí en México aproximadamente hay 81.5 millones de personas mayores de 20 años en una estadística de nutrición y salud que se hizo hace como tres años y aproximadamente de esa población el 10%, o sea, 8.5 millones de personas mayores de 20 años tienen diabetes. Aquí en Tamaulipas ocupamos el tercer lugar en diabetes después de Hidalgo y Campeche. Campeche, de hecho, es el primer lugar, Hidalgo el segundo y Tamaulipas tercer lugar con un 12.7% de los estados de la República. ¿Y esto se debe a nuestros malos hábitos, Doc? En parte sí. La diabetes tiene un componente muy fuerte de genética. Ya sabe que luego siempre preguntamos los médicos que si la mamá fue diabética, el papá, y pues ahí hay algo de herencia. Pero hay mucha influencia de los hábitos alimenticios, de las actividades físicas, si se realizan o no se realizan. Ahora, ¿cómo tratar a un paciente con pie diabético? Sabemos que usted es médico especialista que está ahí en el hospital providencial. De hecho, si alguien tiene algún problema de pie diabético, algún paciente, tenga la confianza de ir al hospital providencial porque ahí está el experto. ¿Cómo tratarlos? Mire, el problema más importante es que cuando se detecta ya es porque es una complicación crónica. De hecho, el pie diabético es una complicación crónica de la diabetes porque la diabetes a la larga va tapando arterias pequeñitas, microscópicas, que son las que van a dar problemas en los ojos, en los riñones y últimamente, y finalmente, perdón, en el pie. De hecho, de los pacientes diabéticos, se estima que un 15 o 20% van a tener algún tipo de pie diabético en su vida. Y de este porcentaje, también un 15 o 20% van a sufrir una amputación de un dedo, de un pie o de la extremidad completa por el problema de la diabetes. El detalle es que no se lleva un control adecuado de la dieta, no se lleva el tratamiento. Y también los exámenes preventivos que se deben realizar los pacientes no se realizan con la frecuencia, que son muy sencillos. Para empezar a diagnosticar a estos pacientes, se les deben hacer exámenes que son de consultorio. ¿Sí? Estos exámenes son... hay una prueba muy sencilla que se llama del monofilamento, que consiste en tocar ciertas partes del pie con ese filamento y ver qué sensibilidad tiene el pie del paciente. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Ellos pierden sensibilidad y luego no perciben los golpes y es ahí el problema. De hecho, los dos problemas principales en el pie diabético que ocasiona la diabetes son la neuropatía periférica, que es precisamente eso, que se disminuye la sensibilidad. Esto ocurre porque hay una degeneración, por decirlo de alguna manera, que se entienda, de los nervios periféricos que llevan sensibilidad. En algunos pacientes, esa neuropatía empieza a causar deformidad del pie, algo que se conoce como pie de charcot, y empiezan a aparecer úlceras en las plantas de los pies porque se empiezan a deformar. Se pierde la fuerza de los ligamentos y eso por esa neuropatía. Y la otra causa es la insuficiencia arterial, que es la mala circulación, como lo conoce la gente, ¿verdad? Esas, además de que se tapan las arterias pequeñas, las medianas también se empiezan a tapar y eso ocasiona falta de circulación en el pie. La forma de detectar prematuramente cuando un paciente está perdiendo la circulación es una prueba de consultorio que se llama índice de brazo-tobillo o tobillo-brazo, que consiste en medir la presión en el tobillo y en el brazo y compararla. Muy bien, bueno, pues, ¿alguna recomendación finalmente para quienes nos están viendo y tienen este problema? Que las personas que sean diabéticas acudan a su consulta, lleven un buen control metabólico, lleven su dieta, hagan ejercicio y que se revisen frecuentemente los pies, que cuando vayan a consulta con su médico les pidan una revisión completa de su pie para prevenir pie diabético. Oiga, pues, una buena recomendación. Ya sabe que al doctor Humberto Zamudio lo encuentra ahí en el Hospital Providencial. Ahí puede encontrar a un especialista como él, pero también a muchos especialistas de este hospital, que está abierto y disponible a las 24 horas del día. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenos días. Oye, ¿usted qué es lo que más le gusta de Victoria? Nos dice que no es de Ciudad Victoria. No, yo soy de Veracruz, pero desde que llegué aquí, perdón, me gustó el trato de la gente, me gusta mucho la sierra, ¿verdad? Despertarte en la mañana y ver la sierra es espectacular y los antojitos de aquí me encantan. A ver si llegan las flautas de Salsa. Sí, aquí me voy a quedar hasta que lleguen. Que lleguen las flautas de Salsa. Vámonos, gracias, Doc. Gracias, buenos días. Vámonos con Manolo Belli, que tiene más noticias.